Una, dos y tres Pero ya lo ves, lo mal que te fue, antes te quería pero así ya para qué Dime cómo fue, qué te sucedió, quién hirió tus alas, que tu vuelo te falló No lo quieres tú, quiero se falló, quién hizo el castillo que tan pronto se cayó Una, dos y tres, azotó la res, todas tus tanteadas te salieron al revés Una, dos y tres, azotó la res, lujerías de piña pero aquí solo hay de nuez Dime cómo fue, qué te sucedió Quién hirió tus alas, que tu vuelo te falló No lo quieres tú, quiero se falló, quién hizo el castillo que tan pronto se cayó Una, dos y tres, azotó la res, todas tus tanteadas te salieron al revés Una, dos y tres, azotó la res, lujerías de piña pero aquí solo hay de nuez Una, dos y tres, azotó la res, todas tus tanteadas te salieron al revés